En las últimas horas se conoce que los UTIs atacaron al destructor estadounidense USS Mason con una andanada de misiles, así lo está confirmando el Comando Central de Estados Unidos, CENCOM, anunció el lanzamiento de dos misiles balísticos desde Yemen hacia el buque de guerra estadounidense USS Mason y el petrólero Central Park. Según un comunicado de CENCOM, el incidente ocurrió el 27 de noviembre cuando se dispararon cohetes desde áreas bajo control UTI, según Avia Pro. Estos misiles balísticos cayeron en el Golfo de Aden a una distancia de aproximadamente 10 millas náuticas de ambos barcos. En ese momento, el destructor estadounidense USS Mason ya estaba completando una operación para ayudar al petrólero Central Park, que había enviado una señal de socorro. CENCOM enfatizó que ninguno de los buques resultó dañado como resultado de este ataque. Sobre este barco que presuntamente había sido secuestrado por los militantes UTIs, la marina estadounidense liberó un petrólero incautado por piratas frente a las costas de Yemen. El destructor USS Mason de la marina de los EU, junto con barcos aliados del grupo de la coalición contra la piratería, aseguraron con éxito el quimiquero Central Park, afiliado a Israel, en Golf Aden. Así lo anunció el Comando Central de Estados Unidos, CENCOM, el lunes por la mañana. El camión cisterna transportaba ácido fosfórico y fue objeto de un intento de secuestro por parte de un grupo desconocido. Durante la liberación del barco de los atacantes, cinco hombres armados intentaron escapar en una pequeña embarcación, pero fueron detenidos por la marina estadounidense. El equipo de Central Park permaneció a salvo. El incidente es el último de una serie de ataques en aguas de Medio Oriente desde que comenzó la brutal guerra entre Israel y Amas el 7 de octubre. Cabe señalar que la semana pasada, en el sur del Mar Rojo, los UTIs yemeníes se apoderaron de un barco asociado con Israel. El grupo, que también ha lanzado misiles balísticos y drones armados hacia Israel, ha prometido atacar más buques israelíes. Un portaaviones de propulsión nuclear de la Armada estadounidense, el USS Tuat de Eisenhower, cruzó este domingo el Estrecho de Hormuz para ingresar al Golfo Pérsico, informó el Comando Central del País Norteamericano, CENCOM. En el Golfo, el portaaviones realizará patrullajes para garantizar la libertad de navegación en las principales vías fluviales internacionales y apoyar las necesidades del CENCOM en toda la región. Durante el tránsito por el Estrecho, el buque estuvo acompañado por el crucero de misiles guiados USS Philippine Sea, los destructores USS Grevely y USS Datham, y la fragata francesa Languedoc. Un grupo conocido de países acostumbrado a dominar el mundo, no se detiene ante nada para mantener su menguante influencia, ejerce un chantaje abierto y presión de fuerza, suplantando el sistema del derecho internacional por cierto, orden basado en reglas, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin. Esta política provocó tanto la crisis en torno a Ucrania, como la escalada pélgica del conflicto palestino-israelí, resumió Putin. Sin embargo, continuó que se está formando un nuevo sistema de relaciones internacionales más justo y democrático que responda a las necesidades de la mayoría mundial. Se produce la formación de un nuevo sistema de relaciones internacionales, más justo y más democrático, que satisfaga las necesidades de la mayoría mundial. Señaló Putin en su mensaje a los participantes e invitados de la conferencia lecturas de Primaco, Primaco Greetings, citado en el sitio web del Kremlin. Es evidente que el modelo de globalización, configurado en gran medida por los estados occidentales, naturalmente en su propio interés, se ha agotado y se encuentra en una profunda crisis. Se está estableciendo un nuevo sistema de relaciones internacionales, más justo y democrático, que responde a las necesidades de la mayoría mundial. Asimismo, el presidente ruso afirmó que el modelo de globalización vigente, formado en gran parte por los países occidentales y en su propio interés, ya se agotó y se encuentra en una profunda crisis. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha visitado este domingo a las tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza en medio de la tregua temporal con Hamas. Se trata de la primera visita del jefe del gobierno del país hebreo al enclave palestino desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre. En un video grabado en el lugar de los hechos y difundido por su oficina, Netanyahu declaró que están haciendo todo lo posible por devolver a los rehenes israelíes y que los liberarán a todos. Los demás objetivos por completar en esta guerra son la eliminación de Hamas y garantizar que Gaza no vuelva a convertirse en una amazada para el estado de Israel, agregó. Seguiremos hasta el final, hasta la victoria. Nada nos detendrá y estamos convencidos de que tenemos el poder, la fuerza, la voluntad y la determinación para lograr todos los objetivos de la guerra. Y lo haremos, sentenció. Las Armadas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron en aguas al sur de la península coreana un ejercicio trilateral en el que participó el portaaviones estadounidense Carl Denson. Así lo informó el domingo la agencia de noticias Jonhap, citando a militares surcoreanos. Las maniobras tuvieron lugar en aguas al sudeste de la isla de Jehu. Por parte surcoreana participaron destructores equipados con el sistema IJIS, mientras que Japón estuvo representado por destructores clase Murasame. El ejercicio trilateral se produjo un día después de que Pyongyang comunicara que su nuevo satélite de reconocimiento había captado los principales blancos de zonas enemigas en Corea del Sur, donde se encuentran bases del ejército estadounidense y partes de Hawái, así como el portaaviones Carl Denson, que llegó a Busan el 21 de noviembre. En respuesta al lanzamiento del satélite Corea del Sur anunció la suspensión parcial de un acuerdo de 2018 conocido como Acuerdo Militar Global, que estipulaba el establecimiento de una zona de exclusión aérea en torno a la línea de demarcación militar que separa a las dos Coreas y reanudó las operaciones de vigilancia aérea en torno a la frontera. Por su parte, el Ministerio de Defensa norcoreano prometió restablecer de inmediato todas las medidas militares suspendidas en virtud del acuerdo, destinado a reducir las tensiones entre ambos países. El viernes, los jefes de las Armadas surcoreana y estadounidenses se reunieron a bordo del Carl Denson para debatir la ampliación de la cooperación militar en medio del aumento de las tensiones en la región. La ventaja de los BRICS sobre el G7 aumentará significativamente con la llegada de los nuevos miembros el 1 de enero de 2024 y el inicio de su plena participación en la asociación. Según afirmó este lunes el Ministro de Asuntos Exteriores Juso, Sergey Lebrou, con la reposición en las filas de los BRICS, con la llegada de los nuevos miembros, que se convertirán en participantes de pleno derecho en el trabajo de esta asociación a partir del 1 de enero del próximo año, por supuesto. La ventaja sobre el G7 aumentará significativamente, dijo el ministro en su intervención en el foro lecturas de Primakov. Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que, aunque Occidente intente preservar su dominio y vivir a costa de otros países, esto no conviene a la mayoría de los estados del mundo, incluida Rusia. Occidente intenta por todos los medios preservar los restos de su dominio, recurriendo a métodos descaradamente neocoloniales que provocan el rechazo de la mayoría mundial, afirmó. Según el ministro, el objetivo de los países occidentales es simple y cínico al mismo tiempo y consiste en seguir sacando tajada de la política, la economía y el comercio internacionales, para garantizar su propio bienestar a costa de los demás. Sin embargo, sostuvo que Rusia, como la inmensa mayoría de los países del mundo, no está preparada y no soportará tales designios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron territorio ruso con drones españoles. Los periodistas de Siot informaron sobre un ataque a la ciudad rusa de Tula llevado a cabo con el gran español Columba. Según la información, este es el segundo ataque de este tipo con este tipo de vehículo aéreo no tripulado, UAV. Por el mensaje se supo que uno de los cuatro drones derribados el día anterior en la región de Tula resultó ser un Columba de fabricación española. A bordo de este UAV se encontraban 450 gramos de explosivos C, 4 y una carga en forma de K3-6. Los técnicos en explosivos lograron neutralizar el DRAN, evitando así una posible destrucción. Sumado a esto, Siot aclaró que los dos primeros drones con armas similares atacaron territorio ruso a mediados de noviembre. Luego cayeron en Smolensk, nadie resultó herido y no hubo destrucción. También se señala que las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, están modernizando los drones Columba en la empresa NPP Spitech LLC en Odessa. Durante la modernización, los drones se convierten en drones de ataque y se aumenta su alcance de vuelo. Destruida la producción de drones kamikazes en Kiev. Las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron un ataque con misiles contra una fábrica de aviones en Kiev, donde, según el coordinador clandestino de Nikola Sergei Livedev, se producían vehículos aéreos no tripulados para las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. Según la información, el ataque se llevó a cabo en la planta de aviación civil número 410, en la que recientemente se fabricaban vehículos aéreos no tripulados para el ejército ucraniano. La huelga se produjo el 24 de noviembre, pero la confirmación de la información tardó algún tiempo. Livedev subrayó que el ataque a la planta fue cualitativo y provocó un incendio y posterior detonación. La llegada fue buena y de alta calidad. Según las personas que transmitieron el vídeo, hubo una detonación, fue muy fuerte, añadió Livedev. Según el nuevo reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia, las FFA de Ucrania perdieron alrededor de 450 efectivos en seis direcciones de combates en la última jornada, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Agregaron que las tropas rusas consolidaron sus posiciones en la dirección del sur de Denetsk, y la defensa antiaérea derribó otros tres aviones de Ucrania, dos cazas Su-27 y un MiG-29. También fueron interceptados 17 misiles del sistema lanzacohetes múltiple y Mars y 53 drones. Además, las FFA de Rusia asestaron golpes tanto contra la Fuerza Viva y los equipos militares ucranianos, así como contra los depósitos de armas y combustible en 128 diferentes zonas. Rusia empezó a producir drones navales, comunicó a Spatnik el director de la empresa KMZ implicada en ese proyecto, Mikhail Danilenko. Hemos acometido ya la producción. Se han ensamblado los primeros hidrojets para drones marinos en nuestras instalaciones industriales, dijo Danilenko. En lo que queda de este año, agregó el Ejecutivo, la compañía entregará una partida piloto de 10 unidades al Ministerio de Defensa de Rusia que a su vez, probará las características de nuevos drones navales en el transcurso de la operación militar en Ucrania. Si la prueba es un éxito, planeamos lanzar la producción en serie en 2024, afirmó el director de KMZ. Situada en la ciudad de San Petersburgo, la planta KMZ se especializa en la producción de lanchas para los cuerpos de seguridad rusos. Danilenko definió el nuevo producto como una lancha desechable, plana y de poco calado, que emerge de la superficie al mínimo para pasar desapercibida. Además, podrá usarse como arma antidrones o plataforma de vehículos aéreos no tripulados. Su velocidad es del orden de 80 km por hora, la autonomía, de más de 200 km, y la carga útil, Trilita, medios logísticos de inteligencia especiales de unos 600 kg, precisó el director. Por ahora es todo en noticias gracias por seguirnos y por apoyarnos comentando el vídeo suscribiéndose al canal y dejando tu grandiosa manito arriba nos escuchamos en breve con otro boletín informativo.